Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motorsport Planet, vamos a hablar un poquito de Verstappen, de qué es lo que pasó en la clasificación, de qué es lo que puede llegar a pasar para la carrera con el piloto neerlandés, después vamos a hablar un poquito de Carlos Sainz, ya que el piloto madrileño no está contento, dice que la quality fue un desastre, vamos a analizar bien qué es lo que pasó, qué es lo que puede llegar a pasar en carrera, en cuanto a cómo puede adelantar, porque hay modificaciones al circuito, también vamos a hablar un poquito de Fernando Alonso, ya que dijo que iba a todo o nada en la Asturia, no vamos a repasar todo esto el día de hoy, pero antes te invito a suscribirte al canal si no lo estás, dejar un buen like y activar la campanita para estar con la vez que subimos un video, y comenzamos con el tema de Verstappen, lo voy a hacer resumido, como saben, pues no tengo tanto tiempo, así que vamos a analizar en detalles qué es lo que pasó, ya que va a salir de la segunda posición, pero no está del todo contento Max con lo que pasó con el rendimiento del RB18, ya que se lo vio cometiendo varios errores, yendo por ahí de más al límite, bloqueando en su primer intento de 4 y 3, que venía a aparecer una gran vuelta, después lo pudo bajar, pero no le alcanzó, quedó segundo, una décima por delante de Sergio Pérez, en cuanto al tema del monoplaza, él dice que está muy nervioso ese monoplaza, por ahí no está de todo contento, pero él dice que ha sido un fin de semana complicado, pero que se han enfocado en cuanto al ritmo de carrera más que nada, que han trabajado, incluso lo decía Helmut Marco, que iban a trabajar en el ritmo de carrera en ese monoplaza, en ese RB18, pero como digo, tienen ventaja, Checo se colocó ahí, están segundo y tercero en cuanto a la estrategia, pueden ir con undercut, con overcut, pueden variar la estrategia, ya que seguramente como lo analizábamos en el resumen, se van a cortar de Lando Norris, van a tener un espacio con Lando Norris en ese sentido, así que sin dudas, por ese lado, creo que Red Bull tiene una ventaja, ¿cuál es la desventaja que tiene Red Bull? Como la tiene Carlos Sánchez, que les voy a hablar, el tema del DRS, hay una zona menos de DRS que puede afectar al rendimiento en carrera, como dice Max, no se sintió al 100% con el coche, no se sintió de la mejor manera, no se sintió cómodo, que no le permitía atacar, es lo que dijo, pero que en cuanto al ritmo de carrera, ve positivo, porque cree que todas estas cosas de ir tan al límite, se van a estabilizar, yo creo que Red Bull tiene una linda chance, a ver, por lo que decía, porque tiene dos pilotos contra uno, pero Leclerc sabemos que ha sabido jugar muy bien sus cartas en las carreras, en Baren ha ido muy bien, y ese Ferrari se nota que está muy bien preparado, que se adapta muy bien, es un circuito ratonero, como entiende a ser Australia, como siempre las carreras en el Albert Park, son carreras complicadas, son carreras trabadas, que se definen más que nada por estrategia, por un viento a safety car, un safety car, que por ahí lo hemos visto en las victorias de Sebastián Vettel con Ferrari, por ejemplo, que ha jugado un factor importante el tema del safety car, y que puede llegar a jugar acá, más teniendo pilotos como la Tiffy, como Stroll, con lo que hicieron, pero sin dudas tuvimos una clasificación que duró el doble debido a los incidentes, bueno, la carrera no me sorprendería ver algún safety car, y ver cómo le cae a estos pilotos, estar muy atento a esas decisiones, pero Max dice que cree que en carrera se va a estabilizar. Cierro con Max, me voy a hablar un poquito de Carlos Sainz, ya que habló un poquito sobre que la Qualy 3 fue un desastre, que saldrá mañana desde la novena posición, se lo veía a Carlos Sainz fuerte por ahí para pelear con la Qualy, para estar ahí adelante con Charles Leclerc, pero en el momento de la verdad, como la Qualy 3, primero dijo que quedó atascado con el tema de la bandera roja, que explicábamos que justo cuando estaba cerrando su vuelta, Leclerc la llegó a cerrar, él no pudo cerrarla, entonces quedó atrapado en ese sentido, tuvo que hacer otra vuelta, que no fue una buena vuelta, ya que cuando montó el set de neumánticos, dice que el coche no arrancaba, que tuvieron que hacer la vuelta de preparación muy rápida, porque estaba muy justo con el tiempo, como hemos analizado, y bueno, fue todo una Qualy 3, en la que iba de problema en problema el piloto madrileño, como dice, mañana considera que va a ser difícil adelantar en la carrera, porque tiene una zona de DRC menos, era lo que hablábamos con el tema de Red Bull, y eso, quiera o no, le va a jugar en contra a Carlos Sainz, veremos cómo lo puede solucionar, porque tampoco es un auto que esté configurado tanto para velocidad punta, los Alpine, como con Alonso y Sisson, que andan muy rápido, son autos que andan rápido, en el Speed Tramp andaban arriba, pero el Ferrari no, el Red Bull sí, entonces, en ese sentido, le puede complicar estar en tráfico a un Ferrari, porque no es un auto que esté preparado para tener que adelantar, en ese sentido, o adelantar muchos autos, puede batallar, puede defenderse, pero lo vimos en Llega, como le costó a Charles Kerr, veremos si hay algunos cambios para el día de mañana con Carlos Sainz. En cuanto al tema ese, dice que va a intentar remontar, yo creo que en cuanto a ritmo lo puede hacer, pero es un circuito en el cual no es lo ideal, quedarse atascado, o largar atrás, o largar metido en la zona media, porque tengas un monoplasa superior en cuanto a ritmo, te va a costar igual, y eso es lo que le va a pasar, me parece, a Carlos Sainz, pero veremos cómo están con la estrategia, veremos aprovechando las oportunidades, yo creo que en cuanto a ritmo puede llegar a esa cuarta posición, porque si bien es superior, dice Carlos Sainz, que no es tan superior como en otros circuitos, la diferencia entre Red Bull y Ferrari y el resto de los equipos, que por ahí no es tanto como se marcaba en Jeddah o en Baren, veremos, yo creo que igual hay una diferencia, porque el más cercano del resto es Landon North, que quedó a ocho décimas de Leclerc, a cinco décimas del último Red Bull, entonces diferencia hay, pero en cuanto al setup en carreras, se equipara todo, como decía Max Bertappen, se estabiliza todo un poquito más las diferencias. Gente, cierro con el tema de Sainz, el tema de Leclerc, bueno, Leclerc mejoró el comportamiento de monoplasa, él no estaba del todo conforme el día viernes como lo analizamos, pero ya para el día sábado estaba muy contento y estaba conforme con lo que había pasado, así que sin dudas veremos una carrera defensiva, va a ser de Leclerc, no creo que se pueda escapar, por en cuanto al ritmo estaban muy parejos con Max Bertappen en el ritmo de tanda larga, así que sin dudas va a ser una carrera en la que el mínimo detalle se puede definir la primera o la segunda posición. Ferrari necesita de alguna forma lograr meterlo a Sainz en esa posición, pero va a ser complicado y le va a llevar tiempo. Si llega a la cuarta posición, no va a estar cerca o en posición de atacar a los demás pilotos de Red Bull. Ahora sí, cierro con este tema, y me voy a hablar del último tema un poquito de Fernando Alonso, ya que un problema hidráulico le privó de luchar por la pole, dice él. No sé si estaba para hacer la pole, pero estaba para meterse ahí top 4, pelear ahí, ¿no? Tenía incluso más cerca o creo que podía llegar a clasidad al cuarto con menor diferencia de la que quedó en Lando Norris. Eso es la realidad. Tuvo un problema llegando a la curva 11, en el cual un problema hidráulico de la caja de cambios hizo que quede en cuarta marcha en monoplaza y se pase de largo y se vaya contra las barreras. Otra vez problemas hidráulicos para Fernando Alonso. Una lástima, le viene afectando mucho este tema al piloto asturiano en todas las carreras, en Baring, en Yeda, problema con la unidad de potencia, problema hidráulico. Bueno, todos los problemas que le están pasando a ese alpin es al alpin de Fernando Alonso. Le hizo diferencias, fue muy superior todo el fin de semana comparado con Esteban Ocon, es la realidad. Y ese auto en el Speed Trap era uno de los que más fuerte andaba el día viernes. Así que veremos, porque tiene un auto configurado para avanzar y sabemos lo aguerrido que es el piloto asturiano. ¿Cómo dice? Estaba para luchar por la pole, dice, o bueno, para luchar ahí arriba. Y hacía mucho tiempo que llevaba esperando esto Fernando Alonso, ¿no? La primera vez que pude volver a luchar y tener un problema así, la verdad que es frustrante por lo que sea. Y es la verdad, todos queríamos ver al alpin metido ahí, que parecía un misil, ¿no? Dice que ha sido fuerte, que ha sido rápido todo el fin de semana, que estaban luchando para estar en las primeras líneas, pero que en cuanto al rendimiento, han tenido un mejor rendimiento y se ve esa evolución. Se ve que va avanzando al alpin y cada vez se lo ve mejor ese monoplaza. Así que sin dudas, está trabajando muy bien. El piso nuevo que llevaron, esa evolución, que les daba aproximadamente una décima más, al parecer está rindiendo de buena manera. Hay que ver qué hay que cambiar, si esa caja de cambios le da o no penalización, si llega a penalizarse y trae alguna información, yo se las dejo en los comentarios. Pero sin dudas, quería luchar por la pole para poder luchar por el podio el domingo. Esa era la idea de Fernando Alonso. Creía que tenía el auto para luchar por el podio, para estar ahí peleando. Yo creo que para luchar por el podio, otro equipo que no sea Red Bull o Ferrari, tiene que pasarle algo a los Red Bull o a los Ferrari, como pasó en Bahrain. Si no encuentro ritmo de carrera, creo que son superiores. Si bien en el alpin estaba en un ritmo de carrera muy bueno, superior al de Mercedes, superior al de McLaren, pero no estaba a la altura del de Red Bull y del de Ferrari. Así que sin dudas, trabajo por hacer. Arreglarse en Monoplaza, por suerte, no ha sido tan fuerte el golpe, entonces no le va a llevar tanto trabajo de reparación, pero es una lástima, es una lástima lo que le pasó porque queríamos ver todo a Fernando Alonso ahí arriba. Esperemos, yo creo que en la carrera nos va a dar un buen espectáculo viniendo desde atrás. Gente, cierro por acá con este video. Déjenme en los comentarios qué opinan de lo que hablabas al principio del tema de Verstappen, de la situación de Red Bull, cómo lo ven en la pelea, cómo ven esa habitación de estrategia de Red Bull, lo ven a Max y a Checo, sobre todo a Checo, siendo un factor para aprovechar una jugada del equipo de Red Bull. ¿Qué opinan de Sainz? ¿Creen que va a poder llegar hasta la cuarta posición, remontar al podio? ¿Hasta dónde creen que va a remontar Carlos Sainz? ¿O si va a quedar atrapado en el tráfico con el CF1-75? Y de Fernando Alonso, ¿qué opinan en cuanto hasta dónde puede llegar el piloto asturiano? ¿Creen que nos va a dar espectáculo? Dejenme todos en los comentarios. No olviden de suscribirse al canal si no lo están. Dejar un buen like y activar la campanita para estar atentando a través de suscribirnos a un video. Pueden seguirme en las redes sociales y también en las redes sociales y nos vemos en el próximo video de Notar por Planeta. Adiós.